Señoras y señores, con la calidad y el buen humor que le caracterizan, desde Guatemala para el mundo, rumbo al tercer milenio, aquí está el número uno, el cómico e imitador guatemalteco, Rafael Hernández, el internacional velorio. Gracias, muchísimas gracias, estamos llegando a finales del año 2000, y yo creo que el clavo más grande, muchachos, de este final de año ha sido el clavo de Estados Unidos, llevar a Bill Clinton a un tribunal por haberse metido con una muchacha. Bill Clinton no necesita de la presidencia de Estados Unidos, muchachos, él es físico-culturista, tiene su gimnasio, ¿no ven cómo está de bien mamado, pues? Si hubieran descubierto antes que Mónica Lewinsky es alcohólica, muchachos, se chupa una de presidente todos los días. Además, Mónica Lewinsky se va a venir para Guatemala, va a poner una maquila en Guatemala, porque ella es experta en ropa para bebito, le gusta hacer el mameluco. Se juntan dos guatemaltecos y le dicen al otro, puta vos, el presidente de Estados Unidos es a toda madre vos, es un hombre íntegro vos, ¿y por qué decís vos? Ah, puta vos, no mirás pues, él se cayó por no mancharle el nombre a la señorita, pero le manchó el vestido del cerote vos, se descubrió que Mónica Lewinsky es mexicana, porque llegó el presidente de Estados Unidos y le dijo, ¿usted hacer amor? ¡Órale, mano! Los que más han ganado dinero en todo este clavo de los Estados Unidos son los abogados, los licenciados, porque allá sí se gana billete, muchachos. En Guatemala sí están hechos mierda los abogados. Dice, según las estadísticas del colegio de abogados, hay 7.000 abogados en Guatemala, hay 1.500 activos, 1.500 muertos y 4.000 pendientes de captura. Los licenciados son como las putas, licenciado. Hay que pagarles adelantado y pagarles bien para que se muevan los cabrones. Llegó un señor donde el licenciado llevaba un gato al señor y el abogado se le quedaba viendo y le dice el señor, le dijo, ¿por qué se trae un gato? Es que fíjense, licenciado, que cada vez que voy a ver un abogado llevo un gato. ¿Y por qué usted? Porque si el licenciado es rata, el gato se le tira encima. Y si el licenciado es chucho, el gato sale corriéndole. Fíjense, muchachos, los que chupan, si supieran los clavos que hacen después de chupar, los que se ponen así hasta la mierda de borrachos. Hablan muladas, muchachos. Estaban dos borrachos y le dicen uno al otro, pues ya bueno, fíjate vos que yo salí inteligente vos por mi abuelita, mano. Salí trabajador por mi papá vos y chimburazo por mi mamá vos. Y aquel borracho que iba para su casa, ¡Abrime, mi amor! ¡No te abro, hijo de la gran puta! ¡Abrime, hombre! ¡Mirá cómo venís, hijo de la gran puta! ¡Abrime la puerta, hombre! ¡Te voy a echar cuatro! ¡Ay, así como venís no vas a poder! ¡Es que traigo tres amigos, hombre! Y el borracho que está llorando en la cantina, y se acerca otro borracho y dice, ¿por qué está llorando vos? ¡Ay, que me separe vos! Estuvo bueno si tu mujer tenía cara de puta vos. ¡Huevona! ¡No me separé de mi socio cerote! En Guatemala se acostumbra mucho que usamos mucho los diminutivos. Por ejemplo, a los Oscar les dicen coca, a los Enrique les dicen quique, a los César les dicen checha. Ahí en Guatepeque había dos amigos, uno se llamaba Pantaleón y otro se llamaba Cupertino. A Pantaleón le decían Panta y a Cupertino le decían Cupe. Un día andaban chupándose y le agarró la ley seca y se calla. ¿Qué hacemos, mamá? ¿Por no se tocara aquella cantina? Vamos, ahí nos abren. A las dos de la mañana tocaron. ¿Quién es? ¡Escupe y espanta! ¡Escupir y espantar a la mierda, cerote! Ahí por el mercado Colón, en la zona 1, en la séptima calle, se mantiene un montón de... En Guatamá le dicen charamilas, esos que agarran fuerza y se quedan tirados todos hechos de mierda. Y un señor en la camioneta y miró a un su hijo ahí tirado en la banqueta ahí por el Colón y se bajó el señor de la camioneta. Ya no chupes, mi amor. Mira cómo estás, papito, por la gran puta. Todo sucio y todo roto. ¡Trabajá y hacé ropa! ¡Puta, no soy sastre! Llega un señor a la cantina y dice, ¿me da un trago, por favor? ¿Lo quiere para católico o para evangélico? ¿Cómo así? Es que si es para católico es más caro usted y si es para evangélico es barato. ¿Y por qué usted? Porque dice que el católico se echa los tragos, comienza a hacer relajo, a catarra, en chera, 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 él mira que no haya ninguno en la cantina, se echa el trago y se va. El cura que está bien borracho hay unas gradas de catedral tirado. Y llegó un policía y le dijo, ¡Padre! ¡Levántese, padre! ¡Padre, mírelo! ¡Está viendo toda la gente! ¡Levántese, hombre! ¿Y qué pasó a vos? ¿Qué pasó, pana? ¡Mire, padre, cómo está, por la gran toda abandonada yo mierda, hombre! Yo pensé que los curas no chupaban. ¡Si nosotros nos chupamos! ¿Y por qué está borracho? Fíjense que yo vivo en la capital de Guatemala, en el barrio de las iglesias, en la zona 1. Cada cuadra hay una iglesia católica. Llegó una patoja a la iglesia, le dijo al padre. Padre, fíjese que en la otra iglesia de la otra cuadra hay un cura bien jovencito, fíjese, padre. Azules. Chulo el padre. Y me pidió que le diera el culo. ¡No, mija! ¡Esta es tu parroquia! Allá en la antigua Guatemala, había una solterona y la solterona quería tener un hijo y se enteró que en Ciudad Vieja, ahí cerca de la antigua, había una solterona que había ido a la iglesia y había resultado embarazada con un ave maría y se fue la solterona para Ciudad Vieja del antiguo. Llegó con el padre de Ciudad Vieja y le dijo ¿y ese padre que yo soy solterona y me enteré que aquí en la iglesia una compañera mía solterona resultó embarazada con un ave maría? ¡No, mija! Fue con un padre nuestro pero ya se fue a la mierda. Llegaron tres patojas de Guatemala al cielo y bien temprano llegaron las patojas a las ocho de la mañana y tocaron el timbre ¡pum, pum! y salió San Pedro. Buenos días, mijas. ¿De dónde vienen ustedes? Venimos de Guatemala ¿y qué hacían en Guatemala? Trabajábamos en una venta de hamburguesas ¿y ahí qué hacían? Servíamos papitas aquí iban a servir paputas Allá en el progreso el progreso Guastatoya hay una aldeita que se llama Santa Rita Allá en Santa Rita hay un muchacho que es pícaro el cerote le dicen ñañas y este ñaña le dijo al Congo fíjate vos Congo que tengo un pecado me duele el alma anda a la capilla hombre con el hermano Resortes él va a orar por vos y se fue ñañas con el hermano Resortes le dijo hermano Resortes le vengo a hacer una consulta si ñañas ¿qué te pasa? hermano Resortes le dijo es pecado meterse con un hombre no hermano no hermano eso no lo vaya a hacer la Biblia dice no te acostarés hombre con hombre me salvé porque lo agarré al parado hermano estaba un señor con el médico en la clínica y le dijo el médico señor su salud está perfecta su corazón su pulso su orina su caca todo está bien lo único que tengo una duda señor ¿cómo anda usted en su relación sexual? ay yo solo uno al año hecho no puede ser si tenemos la misma edad yo echo uno diario pero yo soy el arzobispo de Zacapa amigo y el doctor que está en la clínica y oye el timbre aló doctor doctor me quemé con aceite caliente doctor lo llamo para que me diga que me pongo póngase mil que sales en la bolsa y se viene a la clínica hijo de la gran puta y el que llegó con el médico y le dijo doctor no puedo hablar mire como estoy no puedo hablar bajes el pantalón se baja el pantalón y le va viendo el doctor a qué a mierda a la rodilla le llegaba con razón no puede hablar usted le dijo lo que pasa es que tiene la paloma muy grande y le jala las cuerdas bucales esa mierda le voy a cortar la mitad le hizo la operación le cortó la mitad y se fue el tipo gracias doctor yo con la mujer mira mi amor ya puedo hablar mira cómo estoy y qué te hizo el doctor fíjate que tenía la paloma muy grande me jalaba las cuerdas bucales ah no si te quitó la mitad lo siento mucho pero no yo quiero completa esa babosada y regresó con el doctor le dijo doctor que mi mujer no está de acuerdo usted que me haya cortado la mitad lo que se da ya no se quita usted ahí en Coatepeque se juntan en el parque de Coatepeque dos amigos hola vos qué tal estás bien y vos qué tal de dónde venís vengo de donde el doctor y qué te dijo fíjate vos que me quitó el tabaco el alcohol y las drogas puta vos fuiste de la frontera cerote señoras y señores en todos los que hacer siempre hay un saludo y en esta oportunidad voy a tener un saludo muy especial para muchos amigos que me han pedido los doctores los médicos que les haga un saludo así que mi saludo para los doctores de Guatemala esta es la historia del doctor Clinton tenía la temperatura bien alta y estaba bien caliente se tomó un trago de alcohol y llamó de emergencia a la señorita enfermera Anestesia Lewinsky pues tenía farmacia que le gustaba la mamografía y quería bisturí si le ponía mire doctor no sea tan maletín no me haga presión si quiere que yo le dé algodón primero me hace un michequeo va muy rápido parece ambulancia primero se consulta espere su turno no le da penicilina cuál puede ser el resultado yo la quirófano mucho quítese la ropa acuéstese en la camilla le voy a dar respiración boca a boca está lista respire la voy a inyectar ay que rico su termómetro me gusta como me pinzas mi papá Nicolau está mejor que el curita bueno doctor ya les traje todo el suero me voy a ir al laboratorio cuando me visitas de nuevo la operación fue todo un éxito allá en Agua Blanca Jutiapa se abrió la escuela nocturna y llegó la maestra y dijo vamos a pasar lista David Pinto presente señorita Jorge Ramírez presente señorita Josué Morales presente señorita Pascual Arroyo Puyo el hoyo dijo la maestra llegó otro día Jorge Ramírez Jorge Ramírez señorita Josué Morales presente señorita David Pinto presente Pascual Arroyo Puyo el hoyo mañana no me jodo dijo la maestra lo voy a decir al revés llegó la maestra vamos a pasar lista Pinto David presente Morales Josué presente Ramírez Jorge presente Arroyo Pascual le doy vuelta y la apoyo igual los niños cuando son pequeñitos van a ir a parvulitos ninguno quiere ir a la escuela mucha y Pepito yo no quiero ir a la escuela mamita yo no quiero ir a la escuela mamita tenés que aprender mi amor vamos no mamita porque ahí se lo ponen apodos vamos tenés que aprender lo llevó a la escuela y a mediodía llegó Pepito y ahí yo mamita que yo no quería ir a la escuela ahí se lo ponen apodos y cómo te pusieron lapicito no les hagas caso a mí me dicen lapisona llegó un maestro llegó un maestro a la escuela panzón el cerote una barrigota del maestro así y dice el maestro niños vamos a hablar de la ecología hay que cuidar los ríos hay que cuidar los árboles los animalitos y se paró Pepito maestro usted habla pero tiene una barriga ecológica ¿por qué? le está haciendo sombra al pajarito estaba Pepito en la sala de la casa comiendo naranjas duraznos piñas sandías y llegó el papá puta vos ¿de dónde sacaste tanta fruta? me la regaló un amigo de mi mamá que es finquero y está con ella en el cuarto y a ella le trajo caña y por qué decir que le trajo caña porque mi mamá hace se juntan se juntan dos amigos de Guatemala ¿qué tal vos? hola vos ¿qué tal estás? aquí con clavos tengo un hijo que alabra puta vos está perdido ese patojo jugador mujeriego borracho ¿y a qué grado llegó vos? al grado de cogerse a la profesora vos fíjense que cuando éramos niños las personas que ya somos adultas cuando éramos niños las mamás acostumbraban a cantarnos canciones le enseñaban a uno los pollitos dicen pío 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 cuando tienen hambre cuando tienen frío y después cuando llegaban los amigos cantarle la canción al señor los pollitos dicen pío 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 bueno yo le cambié la letra a esto y le hice una canción a los pollitos de allá de la zona 18 y allá del cartel del gallito dice así los pollitos maras fuman marihuana huelen pegamento toda la semana la mamá gallina usa cocaína y el papagaito es un drogadicto la mamá le dice váyanse a la cama ellos le contestan coma cacamama fíjense que la fruta la fruta es muy sufrida mucha pero la fruta más sufrida es el coco fíjense que el coco vive en las alturas lo bajan a puros morongazos lo pelan a puros morongazos lo desnudan le abren un hoyo se aprovechan de él y lo tiran por hueco se van un grupo de maricas a la piscina y están todas en la piscina tira la pelota ahí te va ay divina marisol ahí te va lulú de repente sale un condón flotando así alguien se tiró un pedo llama un patojo a su papá después de tres años de irse a los Estados Unidos llamó al papá por teléfono aló papá aquí te habla tu hijo te amo de San Francisco fíjate que yo me vine de Guatemala porque no quería que la familia se traje un mar yo soy homosexual papá y me hicieron presidenta de la Odelca y que es la Odelca mi hijo organización de locas centroamericanas y del Caribe figúrate papá que te llamo porque tengo un novio divino 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 precioso ojos azules rubios y quiere ir a Guatemala a pedir mi mano y te llamo para que la Lupe se pase al cuarto de Jorge y Jorge se pase al cuarto de Quique y Quique al cuarto de Rafael y tu mamá al cuarto no tengas pena colgando el teléfono caigo muerto hijo de la gran puta salió transp$%& chaud , tap els propós salió salió van dos maricas por un barranco de Guatemala como aquí hay muertos hasta la mierda y de repente mira una marica a un muerto que está tirado con la paloma parada ay mira chula se baja el pantalón la marica y se monta en el muerto cochina ¿qué estás haciendo? echándome una fría y la marica que tiene un hijo tiene un hijo la marica se va a componer al Roosevelt y el día sábado llegan todas las locas a verla la marica ay tuviste un hijo ay pero que bello te le adelantaste a la mula ¿y dónde está el nene? allá lo tienen y se van todas las locas a la vitrina a ver al nene y están todos los bebitos en las cunitas y el hijo de la marica mira solo el hijo de la marica se está riendo es que tiene la pachita en el culo y aquel aquel negro que anda ahí por la quinta avenida y están todas las locas ahí y están un par de maricas y les dice el negro ¿y ustedes cuánto cobran? yo cobro cincuenta pero yo solo tengo veinticinco entonces la mitad y se lo lleva ahí por el portal del comercio y se sube el vestido de la marica y saca el negro aquella cosa cuando lo mira la loca Marisol prestarle veinticinco para que ajuste y el negro que le dice a otro negro yo me quiero hacer la circuncisión vos nosotros no necesitamos de eso es que quiero una chumpa de cuero había un negro que era trailero mucha y solo vivía dándole jalón a la gente pero a todo el que le daba jalón se lo cogía en el camino y estaba un oriental ahí en el puente de Belice pidiendo jalón subite le dijo el negro y cuando llegan allá por Cementos Progreso paró el trailer el negro bajate y que me vas a hacer bajate yo al que le doy jalón me lo cojo y que te vas a poner ahí vaselina para no lastimarte metele en seco así se me quitan las ganas de pedir jalón y aquel policía que está en el periférico y de repente viene un jeep por ahí y para el jeep y le dice el policía al chofer puchica usted viene borracho no trae cinturón viene excesiva sin luces y que cerote que pedacito de mierda que usted no sabe quien soy yo cerote y quien es usted soy el alcalde de Chinautla pisado aquí no es ni mierda allá tampoco dispuso dispuso el diablo venir a la tierra a Guatemala a ver como era la quema del diablo y llegó a Guatemala en línea la quema del diablo y aquellos fogarones y la rambos del diablo hasta andaba llorando y se fue ahí por las 18 calles y estaban los de las camionetas San Rafael Colonia Maya Guajito La Florida y se sube el diablo a una camioneta y comienzan a llenar la camioneta y el diablo todo apretado y le dijo el ayudante señor de los cachos hágase un cacho atrás por favor y se voltea un cacho el diablo y seguían metiendo gente ahí y el diablo bien apretado y el ayudante señor de los cachos por favor hágase un cacho atrás y se voltea el otro cacho y el diablo veía aquel aquel vulgar ahí fíjate vos que la vieja cerota vos que coma mierda mano y el diablo decía pero que gente tan vulgar y lo vio el chofer y se paró el chofer le dijo señor de los cachos por favor meta así un cacho atrás comen mierda y cuelagrán llegó un gordo al restaurante pero gordo el igualagrán las piernotas del serapia la barrigota le colgaba el pellejo así y se sentó en el restaurante y dijo que tiene de comer hay pollo y bistec tráigame veinte pollos y veinte bistec cuatro docenas de tortilla y un pichel de fresco se pegó la gran hartada el boludo cuánto debo usted no debe ni mierda pero la cagada su casa cerote fíjense que estamos terminando el año dos mil y la película que más éxito ha tenido mucha en este año en este milenio se llama Titanic salieron tres amigos de ver Titanic pero iba un mudo con ellos entonces le decía un amigo a otro puta vos qué película mano a la gran puta cómo se ahogaba la gente vos a la gran puta y el mudo puta vos ese traído cómo se cantinea la patoja vos a la gran puta qué topado y el mudo qué quiere decir el mudo dejalo que hable se metió el mudo de la mano en el culo así y sacó un pelo muchachos qué quiere decir vos qué peliculón llegó un enanito a la barbería llegó el enanito a la barbería y le dijo don Chequiel quiero que me rasure lo acostó al enanito así don Chequiel y comenzó a subir el sillón así y le dijo el enano ya vine a que me rasure no que me cambie el aceite hijo de la gran puta fíjense fíjense que la gente antes se ponían unos nombres que a la gran puta eneponuceno gregorio leustaquio había un viejo que se llamaba asombroso y toda la gente se cagaba en la risa del nombre asombroso y le dijo el viejo a la mujer mira mi amor le dijo cuando me muera no me vas a poner en la lápida asombroso porque si en vida se han cagado en la risa de mi nombre de muertos se van a seguir riendo y se murió el viejo y la mujer mandó a hacer la lápida y puso aquí yace un hombre honrado trabajador buen padre de familia cariñoso fiel y la gente pasaba puto es asombroso ahí en la séptima avenida hay 12 calles están un montón de muchachos dólares cambio dólares dólares cambio dólares cambio dólares y había uno que se metía entre los carros dólares dólares y venía una radiopatrulla y pum lo tira a la mierda y se bajó el chofer de la radiopatrulla del policía y le dijo te golpeé vos y aunque no me haya golpeado con usted lo mismo hijo de la gran puta este chiste va dedicado a las parejas que se han divorciado estaba una pareja en un restaurante se habían divorciado y le dijo el esposo a la esposa mi amor yo te sigo amando no puedo vivir sin ti tratemos de rehacer nuestras vidas mi amor por favor en nombre de nuestros hijos te lo pido mi vida yo te amo con todo mi corazón y le dijo la mujer nosotros solo podemos ser amigos cuenta separada señorita por favor ahí en la décima calle y la línea ahí están todas las putas de Guatemala y andaba un indito viendo donde echaba un polvo por ahí va y vio que estaba una indita con su cuarto y dijo yo entro con mi paisana y entró al cuarto y le dijo ¿cuánto cuesta el ratito vas? ¿querés con pedo o sin pedo? ¿cuánto vale con pedo? veinte que sal y sin pedo diez que sal entonces sin pedo pues y comenzó a hacer el amor con la indita ahí de repente se dio yo te dije sin pedo es tu suerte o no apreciables amigos este es una cosa muy especial en Guatemala se está perdiendo la costumbre la tradición de la comida típica ya en los comedores de Guatemala ya no encuentran ustedes comida típica solo hamburguesas pizza hot dog las únicas que todavía mantienen esta tradición es en el mercado central de Guatemala así que en una relación sexual con la comida típica de Guatemala mi saludo para las viejitas del mercado central estaban en la cama don Taco y doña y doña enchilada mi amorcito estoy caliente mira como tengo el elote abrí las patitas a la vinagreta te voy a dar una buena revolcada como está de tostadita tu cuerpo tu cuerpo no está mal ay no seas tan chuchito te voy a dar pache pache ponete pollito asado no mejor doblada ay vos con esa tuilacha no me podes rellenito mi moronga vas a ver como te saco los frijoles después de moler vos si que la joco con ese tu platanito en gloria no me podes sacar la caquic con esa tulonganiza solo me podes salpicón y me dejas bien fiambre después me tiras hijo de la gran pepeán en este en este año fui a actuar a Quetzaltenango y cuando venía de Quetzaltenango salí como a las 5 de la mañana encendí el radio para no dormirme y oía un locutor que decía buenos días Quetzaltenanga buenos días Totonicapán buenos días Alcajá buenas noches las Europa fíjense que ustedes no se han preguntado pero esto que les voy a decir es la verdad en Guatemala en la capital en todas las capitales del mundo cuando una pareja quiere hacer el amor van a un motel a una pensión y como hacen los cinditos en las montañas allá los cinditos el cindito espera a la María que vaya por el camino que esté solita y estaba el indio Martín mucha esperando a la María el indio Martín ahí va y venía la María con el tinaja de agua y le agarró el Martín de la cintura y la tiró al monte y le subió la falda y le metió la cosa ¿qué sentís ¿qué sentís? Ricky Martin llegó un indio a pedir la mano de la hija del patrón mucha y le dice buenos días patroncito vengo a pedir la mano de tu hija vengo a pedir la mano de tu hija será la gran puta si vos no tenés ni mierda cerote no tenés ni rancho ni tierra ni asadón ni mierda tenés vergüenza andate de aquí está bueno patroncito le juro que no vuelvo a pisar esta morada ni es morada ni te la vas a coger cerote y la indita que estaba trabajando en una mansión en la salida de El Salvador donde están todos los millonarios y vio que se levantó el patrón la indita en la noche y se levantó la indita y fue a ver y estaba el señor quitándose el preservativo la indita bueno y en tu pueblo nacen el amor pues sí pero no se despellejan la pija salen chistes de oriente muchachos a tío Chema le dolía el huevo izquierdo muchachos no aguantaba el dolor tío Chema y dijo me voy a la capital porque me duele mucho el huevo izquierdo y se vino a buscar la facultad de medicina el viejo y llegó a la facultad de medicina tío Chema y venía un muchacho vení para acá ¿qué le pasa señor? le digo me duele el huevo izquierdo pero aquí es derecho puta hay una universidad para cada huevo le digo había un jorobado no tenía trabajo el jorobado así va y dijo el jorobado puta ya me vuelvo ladrón se puso un pasamontañas y agarró una pistola y se metió a una camioneta este es un asalto cerotes no se mueva ninguno hijo de la gran puta y ahí venía tío Chema y le dijo tío Chema ya llevar la mochila llena de pisto y querer más hijo de la gran puta y el jorobado que iba por la calle así con con la jorobita y estaba un calvo en una esquina y le dijo ¿qué llevas en la mochila vos? tu peina hijo de la gran puta llegó la señorita directora del colegio de señoritas en Zacapa y dijo la directora señoritas va a venir un señor a dictar una conferencia se llama José María Orellana más conocido como tío Chema le suplico que le pongan atención y se paró una señorita no señorita porque fíjese que tío Chema es muy vulgar muy mal creadote bueno si dice malas palabras ustedes se retiran y llegó tío Chema a dictar la conferencia buenos días señoritas vamos a hablar de la construcción ustedes saben que para una construcción se necesitan ingenieros albañiles hierro piedrín cemento bloc ladrillos bueno en la esquina de mi casa están construyendo una casa de puta si quieren ir a ver y se levantaron las patojas y iban saliendo todavía no están contratando no se vayan vino un zacapaneco a ver a otro al hospital muchos le habían quitado la pierna puta vos te quitaron la pierna te hicieron mierda vos a la gran puta eso no es nada me quitaron los huevos te caparon no me quitaron los huevos la crema el queso y la leche estaba tío chema allá en puerto barrio y le picaban las chinches y las pulgas allá en puerto barrio y se bajó del cuarto del hotel y estaba un negro ahí le dijo puta negro como me pican las chinches y las pulgas a mi no me pican porque no te miran negro hijo de la gran puta en este año también vino a Guatemala el huracán Mish este huracán Mish hizo mierda a todos ahí en oriente llegó una señora con el marido levantate mi hijo levantate los ríos se llevan el ganado saca la escuadra voy a matar a todos esos cerotes y aquel que llamó llamó a su hermano a Nueva York muchas mira vos le dijo aquí en Guatemala el Mish hizo mierda a todos se llevó la casa se llevó los ganados las gallinas todo lo hizo mierda y la abuela se ahogó y dijo algo la abuela antes de morir si dijo glug 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 iba en Zacapaneco allá iba otro del lado del río le dijo vos como se llama el hijo de Leuterio se llama Alfonso y el chiquito se llama culo jugaba jugaba Zacapa contra Puerto Barrio en Zacapa y estaban jugando todos los negros de Puerto Barrio fútbol y Tio Chema estaba a la par de un negro ahí en el público le dijo vos negro jugas fútbol no jugas básquetbol no sos boxeador no negro por gusto sos hijo de puta allá en el en el parque de Guatemala donde está ahora le llaman la constitución allá hacen la feria de libro y andábamos a Capaneco ahí viendo los libros y se acercó un empleado y le dijo le puedo servir en algo ando buscando cómo hacer amigos pedacito de mierda allá en el aeropuerto de Nueva York venía un Zacapaneco para Guatemala venía con cajas valijas y bolsas y le dijo la señorita señor usted va a tener que pagar exceso puta exceso lleva una mierda plancha ahí una televisión para que puta se acercó un gringo y le dijo señor la paciencia es la madre de todas las virtudes William Shakespeare Londres come mierda gringo cerote Miguel Ángel Asturias Guatemala estaba Tio Chema estaba Tio Chema allá en Zacapada tomándose una taza de chocolate y mojaba el mollete ahí y se acercó y le dijo yo le adivino dónde es usted de dónde soy usted es de la estanzuela Zacapa y por qué decís vos porque moja el pan en el chocolate yo te adivino dónde sos vos de dónde soy de la capital y por qué por chute hijo de la gran puta estaba bailando Tio Chema con la reina de Zacapa y se la pegaba Tio Chema las chiches así y la reina le decía Tio Chema vaya a sentarme sigamos bailando señorita hombre no Tio Chema vaya a sentarme sigamos bailando hombre sigo bailando pero si se saca la lámpara que tiene en la bolsa había una marica en Nueva York y le dice a unos Zacapanecos me quiere conocer Guatemala Zacapa dice que allá agarrar largas pijas bota y agarramos lagartijas igual a la gran aplausos 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 Gracias.